Trendy You ¿Quieres sacarle el mayor provecho a tu dinero mientras ahorras tiempo? Mi nombre es Zaira Rosas y el día de hoy les voy a compartir algunos consejos sobre cómo comprar en línea. La mayoría de personas tenemos miedo a veces de gastar dinero en Internet porque no confiamos en los métodos de pago o no conocemos las distintas opciones ideales para comprar la ropa, accesorios o productos que nos interesan. Así que no se pierdan estos consejos que ya comenzamos. Uno de los tabús más grandes a la hora de comprar en línea es ¿Y si me clonan la tarjeta? ¿Si me roban mi dinero? Bueno, pues con este consejo seguramente dejarás de tener miedo y empezarás a gastar tu dinero, pero con cuidado, obviamente. Punto número 1. Conoce las formas de pago. Distintas tiendas tienen modalidades adicionales al pago con tarjeta. Puedes pagar con plataformas digitales como PayPal, hacer pagos en tiendas de autoservicio o incluso depósitos bancarios. Toma en cuenta también los comentarios de las personas. Esto sin duda te ayudará muchísimo para saber si la tienda donde deseas adquirir algún producto es confiable. Nuestro segundo consejo. Ten en mente qué es lo que necesitas y tu presupuesto. Así solamente comprarás aquello que realmente necesitas y no gastarás dinero de más. Punto número 3. Revisa las especificaciones del producto que deseas adquirir. Muchas veces están incluidos en los comentarios de los vendedores las medidas y los materiales. Así evitarás comprar algo que realmente no deseas o que quizás no es como pensabas. También en los comentarios muchas veces las personas que ya adquirieron este producto dejan sugerencias de cómo les funcionó, si realmente es lo que esperaban y por supuesto si les quedó tal cual a la medida. También considera tener a la mano cinta métrica. Todas las tiendas suelen mostrar los detalles de las medidas de cada una de sus prendas, ya sea de busto, cintura, cadera o espalda. Estas medidas debes tomarlas con mucha precaución porque de esto dependerá que la prenda te quede tal como la imaginabas. Y como consejo adicional, piérdele el miedo a navegar en la red. Puedes encontrar todos los servicios que te imaginas. Puedes pedir comida, ropa, artículos para el hogar, servicios de decoración, encontrar casi todo lo que tú quieras. Así que, ¿qué esperas para empezar a sacarle provecho a todos tus deseos? Además, como plus, ten por seguro que vas a ahorrar muchísimo tiempo. No tendrás que trasladarte para conseguir ese vestido que necesitas para una ocasión especial. Tampoco tienes que trasladarte para conseguir la comida de tu lugar favorito. Y por supuesto, cada una de las prendas que adquieras seguro te quedarán increíbles si aprendes a tomar las medidas de la forma más adecuada. Así que, no te lo pierdas. Estos fueron los consejos para sacarle el máximo provecho a tu dinero y a tu tiempo a través de las compras en línea. Nos vemos la próxima.